Informe Especial en Conexión Y esta vez el informe especial viene con nuestros amigos de Río Urbano quienes estuvieron en Amón Cultural la actividad que se realizó en Barrio Amón el pasado sábado 2 de marzo Aquí está la nota Estamos acá con Alonso, Alonso Biceño de Río Urbano Bueno, en realidad lo que es Amón Cultural es el segundo año consecutivo que venimos participando Es la segunda ocasión, la vez pasada se trabajó en una intervención de carácter escénico en el tema de las lavanderas de San José, igual en espacio público para sensibilizar el tema de los ríos, de cómo fue esa relación que existió en el pasado y que poco a poco se fue perdiendo En este caso, bueno, ahora, el día de hoy, en esta segunda ocasión en que estamos participando tenemos una dinámica distinta que es más de carácter lúdico y bueno, principalmente, digamos, la dinámica principal gira en torno a un juego llamado Río Lópolis que lo que busca es educar y sensibilizar respecto a temas de ríos de ciudad entonces más bien es cómo a través de una herramienta lúdica se puede aprender y sensibilizar a la gente en temas ambientales Es importante también porque aquí hay otro tipo de públicos que usualmente no se... No se conecta No se conecta o normalmente no está involucrado O no se involucra, digamos, en... Claro, claro Por ejemplo, no es lo mismo que una limpieza que usualmente para la jornada de limpieza ya llega un tipo de público En estas actividades llega un público más amplio que también nos interesa ampliar porque no necesariamente ellos están sensibilizados o identificados con el tema Entonces también es como ampliar esos círculos de influencia de la iniciativa para poder llegarle más gente Entonces también valorar que las herramientas de gestión cultural también son un medio para conectarnos con más gente que lo que habitualmente se viene abordando como actividades ambientales y no llegar a otro tipo de públicos Pero bueno, buenísimo Entonces me imagino que habrá un tercer, cuarto, quinto y más años Que más gente se involucre Sí, aquí la idea es seguir, digamos, dándole efectividad, estando aquí en algún cultural y ojalá también con otro tipo de intervenciones para poder diversificar lo que se viene haciendo Gracias por su tiempo Muchas gracias